Hola Esta es la base de carga de la que hablaba en el blog Las características técnicas salen por la parte inferior Tiene una entrada de 5 voltios 2 amperios Una salida de 5 voltios 1 amperio Ahí sale el modelo Hay varios modelos, de hecho hay una base de estas que tiene incluso dentro un pequeño altavoz Para indicar cuando empieza a cargar, esta no es el caso Tiene como entrada un micro USB Y al encenderla Parpadean los dos LEDs que tiene Un momento El azul y el verde Entonces para cargar un dispositivo es tan sencillo como ponerlo encima Y se empieza a cargar Nos lo indica con un LED azul Que esta Encendido permanentemente Y el propio móvil que hace un sonido La consola también carga aquí Y ya termina de cargar Porque esta Carga al máximo ya La batería Según como lo pongamos a veces no carga Normal Las bobinas tienen que estar centradas Ahí Sí, ya está cargando Ya, sí Está cargando ahí también Entonces en cuanto a la separación Que decía que claro Mientras más separación Más lento carga también Bueno Como a mí lo que me interesa sobre todo Es que cargue No el hecho de que esté separado Sino que cargue Pues tengo aquí unos cuantos folios Y... Voy a ir poniendo A ver... Son folios de 80 gramos Son... Los folios comunes Normales y corrientes Entonces los pongo encima Y a ver qué pasa Ahí sigue cargando No sé cuántos son Tengo hasta un... He probado Y carga hasta 60 Voy a ir poniendo Pero ya digo, ya adelanto Que hasta 60 Sigue carga La base reconoce el móvil Y el móvil carga Con la consola no Aquí tengo unos pocos, a ver... Ahí sí, ¿ves? Con... Con la consola No están... Que la consola tiene montado ahora Un... Un receptor de un Samsung Galaxy S4 ¿Vale? Y además no es original Es chino No sé cómo será de calidad Con el Nexus Ahora no sé cuántos folios hay Pero sigue cargando Voy a poner todos los que tengo En total hay 60 horas puestos 60 folios de 80 gramos cada uno De 80 gramos por metro cuadrado Creo que es Sigue cargando Ahí está Me cuesta más empezar Pero carga Y ahora hay bastante separación La verdad A ver si puedo poner el válculo Ahora hay bastante separación A ver... Si se puede ver bien Entonces para cargar... Con una funda puesta en el móvil No hay ningún problema Ni medio Vamos... No hay un centímetro de folios Pero... 8 o 7 milímetros Y que vale como poco A ver si tengo un metro por aquí Si... Unos... Unos 7 milímetros si que hay... Entonces con cualquier funda No habrá ningún problema Y ahí sigue cargando Y bueno... Y eso es todo Tampoco tiene ningún misterio Es simplemente la base Pones el dispositivo Ahora no quiere Ahora no quiere Ahora sí Bueno... Y se pone a agarrar Y ya está Que... Carga inalámbricas Y bueno... Aquí seguimos teniendo el cable Pero... Si esto se deja la mencilla Suena el despertador Pues no tienes que estar pendiente De desconectarlo Simplemente... Lo coges y ya está Es más cómodo Carga un poco más lento Pues... No... No he podido hacer esas pruebas Supongo que un poquito más lento Si que cargará Pero bueno... Tampoco es malo De hecho para la batería Que cargue más lento También hace que se caliente menos Y... En teoría... Durará más años Y... Y bueno... Ya está Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego...